¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy señores, estoy muy emocionado porque llegó todo esto aquí a la casa Y pues saben de qué se trata, que es un nuevo unboxing, vean esta cajota Efectivamente, pues tenemos nuevo unboxing, pero no se crean señores Esta caja no será abierta en este video, ya que se los voy a dejar a la intriga, a la imaginación Ah, no es cierto, esta caja son gorras, para toda la gente que no sabía, pues yo vendo gorras Pero en esta ocasión no vamos a hablar de las gorras, sino en otro video especialmente Sobre el tema de las gorras, así que estén pendientes Antes de que otra cosa pase señores, tengo que decirles Respecto al video anterior del unboxing que salió mal, donde resulté estafado Ya tengo grabado su respectivo desenlace y tenía pensado subirlo en vez de subir este video Pero pues me llegaron estos perfumes y preferí hacer el unboxing Así que no se desesperen, si los subo ya en unas semanas más Pronto van a saber en qué concluyó esa historia Pero por lo pronto vamos a destapar estos perfumes señores El día de hoy les voy a hablar de dos perfumes que acaban de llegar a la colección señores Uno de ellos es este que me acaba de llegar hoy Una adquisición que ahorita van a ver Y este parcial que me regaló alguien Que después van a saber de quién se trata Por el momento los voy a dejar con la intriga Polo Blue Un aroma que como dijera el buen Andrés Es un aroma que no puede faltar en una colección de hombre Ya que es como la típica camisa blanca que todo hombre debe tener Para ya sea una ocasión casual, especial Que queda con todo Así es este perfume señores Muy versátil Un aroma que a todo mundo yo sé que le va a gustar Me recuerda a un perfume que ya he tenido anteriormente en la secundaria Y es un aroma muy bueno Este perfume pues acaba de llegar a la colección el día de ayer Y vamos a ver qué tal se desempeña No les voy a leer las notas de este perfume Porque después lo voy a dejar para un video Donde hable especialmente de este perfume Y pues quiero agradecer a la persona que me lo regaló Que yo sé que va a estar viendo este video Así que pues vamos a continuar A destapar este perfume Que me llegó el día de hoy Pues ya vieron en el título cuál perfume es Creo que he hecho a perder la caja señores Era lo que no quería Pero ni modo Vamos a ver Este perfume Lo encargué por Amazon Muchas personas me dicen que si Encargar perfumes en Amazon Es confiable Yo la verdad tengo muy buena experiencia Con esa plataforma Este es el quinto o sexto perfume Creo que el sexto perfume que encargo En Amazon Y aquí está señores Antes de abrirlo Este perfume Lo han recomendado mucho En los distintos grupos en donde yo estoy Porque aparte de ser un perfume muy económico Es un perfume también muy bueno Y dicen que tiene una gran similitud Con Eau Fresh de Versace Uno de mis perfumes favoritos Que lastimosamente Tiene una durabilidad muy poca O por lo menos yo así lo percibo Pero no deja de ser uno de mis perfumes favoritos Y pues señores Este perfume va encaminado por la misma línea De los aromas de Eau Fresh de Versace Estoy hablando de nada más y nada menos que de Mont Blanc Star Walker señores Pues efectivamente un perfume que muchos ya saben a que huele De que se trata Para que vean Vienen sus etiquetas de envío Y nada más Así que señores Vamos a destapar esta cajita Selladito Y pues señores Este perfume no es primera impresión Ya lo he olido en otra ocasión En Liverpool Para quitarme la tentación A lo que olía Y al principio Si se me hizo como que Un toque muy ¿Cuál es la palabra? Un toque muy fuerte Es muy fresco Un toque muy fuerte De frescura De esos perfumes Que Que cuando recién lo atomizas Su salida es como que muy genérica De que dices Ah este perfume ya lo he olido antes Pero Su secado es el que me impresionó Y el que dije Es un perfume que debo de tener Porque aparte de ser muy económico Pues si huele muy bien Entonces Pues Me decidí a comprarlo A pesar de que solamente Lo haya Como que probado una sola vez Y Ya empieza como que a dar Un olorecillo Este perfume Y Vean nada más señores Esta botellita Transparente Con su logo de Mont Blanc Stark Walker Señores Es una botella Sencilla Y Vamos a pasar A El aroma Señores Es como que Te da la La primera Impresión Pues muy fresca Como les dije Vamos a ver Uno Dos Huele muy bien Señores Huele Huele a limpio Esa es la palabra A limpio Como después de bañarte A eso huele Les digo Su 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 Salida Huele muy Muy Genérica Digamos que esa es la palabra Un olor como que Que dices Ah Es un olor X Pero cuando empieza a secarse Es como que cuando ya viene La magia Señores Y Como que no me lo van a creer Pero su salida Me recuerda Al perfume Sara Jurassic World Que también les hice Un unboxing Hace poquito Tiene como que hay unas notas Similares Quizá a la mandarina Las notas verdes Que Que comparten ambos perfumes Ya que los dos son muy frescos Pero eso es únicamente en la salida Este perfume Pues ya cuando va secando Es cuando les digo Que me gusta su olor La mayoría de perfumes Que son frescos Es muy difícil Que no les gusten A las personas Ya que este tipo de perfumes Pues son muy versátiles Y pueden ser usados En cualquier ocasión Tanto el día Como en la noche En tiempos de frío Como en tiempo de calor A comparación De perfumes amaderados Dulces Que ahí si es preferible Que la persona Que lo va a tener Tiene que olerlo antes Para saber si le va a gustar Sin embargo Pues este perfume Queda perfecto Para un regalo Ya que es un perfume Fresco Y a todas las personas Les puede gustar Y pues ya que estamos Haciendo este video Señores De una vez Les voy a leer Las notas de este perfume Para que se den una idea Más o menos A lo que huele Este perfume Se lanzó En el 2005 Y es un perfume De la familia Olfativa Amaderada Especiada Para hombres Todo eso señores Es este perfume Sus notas de salida Son Mandarina Bambú Y bergamota Las notas de corazón Son Sándalo Cedro Y almiscle Blanco Y las notas de fondo Son Muez Moscada Jengibre Ámbar Y resina De Abeto Bueno así dice Todo eso señores Un perfume Muy Muy limpio Como les dije Su longevidad Es moderada Y su estela También es moderada Vamos a ver si es cierto Vamos a estar cargándola Estos días Para ver como se desempeña Y quizá en un video Más adelante Les hable De como me fue Con mi experiencia Con este perfume Mont Blanc Star Walker Así que señores Hasta aquí el video Del día de hoy Con estas Dos nuevas Fragancias Dos nuevas bellezas Que se acaban de incorporar A la colección Así que Sigan suscribiendo a mi canal Compartan Denle like Nos vemos en el siguiente video Y Ánimo